La Federación Nacional de Comerciantes Fenalco Santander celebró sus 65 años de existencia con un acto en el que se hicieron reconocimientos con las distinciones Mercurio de Oro y la Santandereanidad. El presidente de la Junta Directiva de Fenalco, Luis Alfonso Gómez Gómez, se refirió al significado de la noche de los mejores. Es tradicional en Fenalco una vez al año distinguir, reconocer a los comerciantes destacados de nuestra seccional. Hay varias distinciones que se hacen por antigüedad, el fenakista distinguido, a la persona destacada por su colaboración con el gremio, pero hay especialmente dos premios mayores, dos grandes distinciones que son, primero, el premio a la santandereaneidad, que inclusive se le da a personas que no necesariamente estén vinculadas a nuestro gremio, simplemente la persona que consideramos nosotros como la más destacada, que siendo santandereano, desde instancias nacionales o internacionales, esté trabajando por posicionar de manera importante nuestro departamento o promoverlo. Y otro premio muy importante que concedemos en la noche de los mejores es el Mercurio de Oro, que es el gran premio, que es, digamos, como el equivalente al premio de toda una vida, que se concede en el caso de los actores de cine o que se concede en el caso del periodismo, a una persona vinculada a Fenalco muy destacada, que tenga una muy importante trayectoria en el sector del comercio y en Fenalco. La noche de los mejores contó con la presencia del presidente nacional del gremio de Fenalco, Guillermo Botero Nieto, el gobernador de Santander, Horacio Serpa Uribe, el alcalde de Bucaramanga, Fernando Vargas Mendoza, el comandante de la policía metropolitana, Yesid Vázquez, Monseñor Juan Carlos Castellanos y otras prestantes personalidades, como el presidente ejecutivo de la Cámara de Comercio de Bucaramanga, Juan Camilo Beltrán Domínguez. Por su parte, el director ejecutivo de Fenalco, Erwin Rodríguez Sala, hizo una amplia reseña de Fenalco para destacar el sentido de la organización y la entrega de reconocimientos como la santandereanidad y el mercurio de oro. Refiriéndose a estos premios, expresó. Hasta el máximo galardón que otorgamos esta noche, el mercurio de oro. Las tribus guanes, que poblaron la mayor parte de nuestro territorio, que forjaron su carácter, pezón y fortaleza para sobrevivir en una topografía agreste, se dedicaron al comercio con otras tribus del país, ofreciéndoles a ellas telas de algodón con una técnica jamás superada y cerámicas que eran vendidas en otras regiones, cuando los comerciantes guanes intercambiaban sus productos por otras mercancías que escaseaban en nuestras tierras santandereanas. Si miramos nuestro pasado, tenemos que reconocer que el comercio en Santander se remonta a nuestros antepasados guanes. Fue la sociedad de los señores Eusebio Arango y Eusebio García y luego los señores Manuel Mutis y Juan José Valenzuela, quienes en 1850 se convirtieron en los primeros importadores, ayudando al desarrollo comercial de la región. Escuchamos al director ejecutivo de Fenalco Santander, Erwin Rodríguez Sala. Lo antecedió el presidente de la Junta Directiva, Luis Alfonso Gómez Gómez. Les informó Bernardo Socha Acosta.